Bien amigos, estamos aquí en la caballeriza de Ricky D'Angelo para tu epísumo digital y toda esa gran fanaticada que nos sigue a través del internet en esta prestigiosa página estamos con nuestro amigo Ricky D'Angelo, el rey de la efectividad 17 victorias, de verdad que lo felicitamos y nuestro amigo, el propietario Chelaíto, que bueno, tiene una alegría tremenda aquí porque es propietario de la yegua, otra melodía que debutó ganando en la sexta válida hace 15 días Bueno Ricky, vamos a comentarle a toda esa gran fanaticada sobre tus compromisos de este fin de semana, el día sábado presentas al ejemplar Cati D'Angelo en la segunda carrera que por cierto fue nuestro modelo, pues ahí en el programa de tu epísumo.com ¿Cómo anda este caballo para esta presentación Ricardo y la bienvenida para tu epísumo.com? Gracias Ricky por esta invitación, sí, efectivamente mis compromisos Cati D'Angelo un ejemplar que va a una carrera de ejemplares no figuradores un ejemplar que considero que está bajado de agrupación, lo ha hecho bastante bien ha mejorado en su última presentación y creo que en esta distancia este callo estará sin duda decidiendo la carrera Ahí tiene pues la opinión de Ricardo D'Angelo por este ejemplar Cati D'Angelo, pasamos así a la quinta presentas a Negra Andreina y Magiló en una carrera de no figuradores Sí, son dos yeguas que van a mejorar muchísimo Negra Andreina, a pesar de que corre seguido pienso que en este lote lo va a hacer bastante bien Magiló reaparece, pienso que es la lógica enemiga a vencer es completamente superior, viene de correr con yeguas superiores en su última, muchos contratiempos, muchos problemas y en este lote indudablemente será la yegua que estará decidiendo la carrera Bueno y cerramos tu compromiso Ricardo con dos debutantes en carrera 800 metros el caballo Spirit Free y Madiba dos ejemplares que se han visto muy bien en cancha y estas carreras de 800 metros siempre son bastante parejas dos ejemplares que en privado se han visto bastante bien los dos han mostrado muchísima velocidad en especial el caballo Spirit Free tienen muchísimos trabajos para esta carrera y yo pienso que indudablemente mis dos presentados estarán decidiendo Ahí tienen pues la opinión de Ricardo Ángelo vamos a saludar a mi hermano Chelaíto para toda esa gran fanaticada de tuhipismo.com el flamante propietario de otra melodía que bueno, me imagino que fue una alegría espectacular Chelao, bienvenido a tuhipismo y gracias por seguir apoyando el hipismo venezolano con tus inversiones, los ejemplares puros de carrera aquí en Venezuela Bueno, gracias Ruki, y bueno, tú sabes que esto lo lleva a uno en el corazón y es muy difícil uno desprenderse del hipismo bueno, tenemos suerte esta yeguita y Dios permita que la mantenga sana y para que tenga su desarrollo, su campaña que esperemos que sea bastante fructífera Bueno, y es la mayor satisfacción pues ir al pago de ganadores con un ejemplar que siempre desde Potro lo has tenido y sabemos que Chelao ha sido un propietario fiel con Ricky Ángelo y fiel al hipismo venezolano porque la verdad es que hay que defenderlo a Capesca Ricky, ¿cuándo correría la yegua a Tramelodía, su próximo compromiso? Mira, conversábamos hace rato con Chelaito sobre la programación estamos viendo, ¿no? Estamos cuadrando en una distancia un poquitico mayor a la que la yegua debutó una distancia por lo menos 1300 metros momentáneamente no tenemos algo así visto en la programación sino aproximadamente en dos semanas y bueno, más o menos en dos semanas a más tardar tres semanas yegua estaría nuevamente corriendo en una distancia un poquitico más larga Bueno, lo importante es Ricardo lo caracteriza cuida mucho sus ejemplares luego que los debuta, lo deja descansar lo lleva poco a poco y por eso su gran efectividad cuatro puntos es la efectividad de Ricky Ángelo de cada cuatro ejemplares que presenta una victoria sin duda alguna con una efectividad espectacular para el rey de la efectividad, Ricardo Ángelo Bueno, nosotros nos despedimos desde aquí, desde la caballeriza número 36 de Ricardo Ángelo aquí en el Hipódromo La Rinconada para tuipismo.com enfóqueme ese potro ahí, señor Andrés mire esa belleza de potro de la cuadra de Ricky Ángelo un potro que todavía no ha debutado así que ahí tienen, pues nos despedimos nosotros aquí en la cancha de La Rinconada en la caballeriza de Ricky Ángelo, perdón aquí con esa toma de ese tremendo potro de Ricky Ángelo que todavía no ha debutado en la caballeriza de Ricky Ángelo y 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 en la caballeriza de Ricky Ángelo